¡Vamos, no! El personaje, pues, pues que siempre va a haber Esas caídas en la vida, ¿no? Esos tropiezos Pero que tenemos que seguir adelante, ¿no? Siempre positivo Saliendo adelante, y pues igual Sobre todo Contagiando esa vibra positiva a las demás personas Eso está padre, además Hay que hacerlo, ¿no? Siempre, siempre tener esa onda positiva Siempre decir, a ver Si me pasa esto, no importa, porque al final va a pasar Y me tengo que levantar, porque por nada Te puedes quedar, ahora sí que botado en el piso A menos que no se muera, ¿verdad? Exacto, y de los errores se aprenden también, ¿no? O sea, todo es un aprendizaje en la vida y eso es lo más Importante, ¿no? Saber que lo malo Es un aprendizaje y, pues, bueno, hay que seguir avanzando Porque lo malo pasa Y lo bueno también, mi querido Manuel ¿Y qué haces en este capítulo? Cuéntame de tu personaje un poquito Bueno, mi personaje se llama Canelo Canelo Álvarez Es el Canelo Álvarez, mira Es el chico El chico rebelde El chico rebelde del capítulo Es el villano del capítulo Como pueden ver, aquí estoy Caracterizado, algunas cicatrices Esto es... Mi papá me lo hizo Cuando era yo niño Y, pues, bueno, ya sabes Canelo es un chico que ha tenido muchos traumas Desde pequeño Con su familia Ha sido un niño muy abandonado Y creció con ese abandono Entonces, con esa falta paternal Entonces, él sigue fluyendo A través de relaciones tóxicas solamente Entonces, se lo demuestra a la chica Con la que supuestamente ama Y, pues, al final pasa algo terrible Pero vamos a esperar a que pase el capítulo Para que la gente lo vea Y se quede picada, ¿no? Sí, que se quede picada Obviamente, tienen que estar ahí al pendiente Por favor, no se lo pueden perder Muy bien, mi querido Manuel Gracias por estar con nosotros Bienvenido a tu casa Como dice el dicho Gracias, hermano Un placer siempre estar acá Y los invito a que no se pierdan este dicho Por las estrellas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!